Música Anoche todavía se veían las estrellas Jugando con su luz en el espacio sideral Hacían constelaciones, mil figuras y quimeras Desdibujando el orden de algún signo zodiacal Anoche todavía me tomabas de la mano Yo recorría tu rostro con mis labios de cartón Desvaneciamos dudas con el hecho de mirarnos Delineando siluetas con las nubes Que eran de alguno Música Anoche aún creía en el milagro de tu risa O que era promesa de un mañana junto a ti Cada palabra dicha en mi memoria aún resuena Dices mentiras, besos impregnados de carmin Música Anoche las estrellas no quisieron ni asomarse Tal vez intimidadas por las luces de neón Música De una ciudad que habito y desconozco al recordarte Acompañado solo por las notas Música De esta canción Música 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 Música